Atención, halcones, en disputa al collar de inmunidad individual a tomar posiciones. Momento de subir a esa estructura. Una vez que tenga la estabilidad, tendrán que tomar la base de madera. Ahora, la prueba comenzará justo en el instante en el que coloquen la pelota sobre la base. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos a colocar esa pequeña pelota! Kenta en un momento de crisis ha sido todo para Kenta. Ha caído el primer halcón. Esto significa que Kenta no podrá tener el collar de inmunidad individual. Kenta no podrá tener el collar de inmunidad individual. la semana, halcones. Y lo puedo ver reflejado en esta dura prueba. Se ven motivados, fortalecidos. Ha ganado recompensas importantes. Ha sido todo para Christian. Ya son dos halcones menos. El collar podría ser para Naomi. Podría ser para Karim, para Kate, para Seriani, para Youssef o para David. En las anteriores semanas, Naomi fue la ganadora de los collares de inmunidad individual. Ha obtenido dos y lo hizo de forma consecutiva. Han logrado permanecer en la prueba por ocho minutos, halcones. Hasta ahora, Naomi es la única integrante de halcones que sabe el valor, el significado del collar de inmunidad individual. Nadie más ha tenido uno en esta tribu. Mucha atención, halcones. A mi señal, tendrán que extender ese brazo. Bien extendido y hacia el frente. El brazo sobre el cual sostiene la base de madera y la pelota. Preparados, listos. Ahora, el brazo bien extendido. Sube el nivel de dificultad. Con algunos problemas, Kate no alcanza ya a reacomodarse. Ha sido todo para Kate. Quedan cinco halcones de pie. Karim con muchos problemas. Vamos a ver si logra reacomodarse. Es una prueba muy complicada. Brazo bien extendido. Gran trabajo de Naomi, de Karim, de Seriani, de Youssef y de David. Llegará el punto, el momento en el cual ese hombro queme, arda. Pero es más grande el deseo de tener el collar de inmunidad individual. La pelota de Seriani no se mueve un solo instante, un solo milímetro. Producto de la serenidad, la templanza con la cual está colocado. Ha sido todo para Seriani, justo cuando hablaba de él. Termina la prueba para Seriani. Ahora solo quedan cuatro halcones. El collar podría ser para Naomi, podría ser para Karim, para Youssef o para David. El brazo debe estar bien extendido. Y arriba. Así como lo hacen los cuatro halcones, en disputa al collar de inmunidad individual. Acá nadie se rinde. Cada uno con sus respectivos motivos. Cada uno sabe por qué está aquí, en esta aventura. El brazo debe estar bien extendido. 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 Atención, halcones, a mi señal. Ese brazo extendido tendrá que abrirse hacia el lado derecho. También deberá permanecer extendido. Ahora. Hay que abrirlo poco a poco. Crece el nivel de dificultad en problemas, Karim, pero se está sosteniendo. Permanece todavía en la prueba. Tremendo el trabajo y cómo salió de ese momento crítico, Karim. El brazo bien extendido. Ha sido todo para Naomi. Significa que no podrá tener por tercera semana consecutiva el collar de inmunidad individual. Quedan tres halcones de pie, Karim, Youssef y David. El brazo bien extendido. Quiero el brazo bien extendido, Youssef. Está perdiendo Karim el equilibrio. Moviendo todo su cuerpo. Ha sido todo para Karim. Quedan dos halcones de pie. Perdiendo el equilibrio, Youssef se repone o no. Tendrá que extender ese brazo hacia un costado. Ha sido todo para Youssef. El collar de inmunidad individual es para David. Impecable trabajo de David de principio a fin. Tremendo lo que ha hecho. Tenemos ganador del collar de inmunidad individual. Lo tiene David. Creo que en equilibrio David es excelente, compadre. Tienes que tenerlo en el ojo. El huracán. Para cosas de equilibrio. Sí, me seco, grita Youssef, se asustaba. No, ya no se llevó el tercero. Qué fe. Perdón. No me quieras cansar antes de juego, David. Cuando lo hiciste a la derecha, se movió todo casi de ti. Yo digo, perdón. Fue tu grito, casi no hay. A mí el tuyo. Y yo, ¡ay! Chica, chica, ¿qué dices? No sé qué pasa, como que se volvió este partido. Me gusta gritar, como para. Sí, sí, sí. No, yo sé, pocos. Turno de Jaguares en disputa al collar de inmunidad individual. Atención, Jaguares. Momento de tomar posiciones arriba de esa estructura. Tomen la base de madera también, una vez que ya encuentren el equilibrio y la posición adecuada. La prueba comenzará justo en el instante en el que la pelota esté sobre esa base y escuchen mi señal de vamos. Toda la suerte, Jaguares. En disputa al collar de inmunidad individual. A tomar esas pequeñas pelotas. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos a colocar esa pelota. Ha sido todo para Viridiana. Ha sido todo para Kuchao, para Santi. Kuchao, eres un plan. Muy rápido. Se han despedido de esta prueba. Tremendos problemas también para Cintia. Frega, Cina, aprieta el abdomen. Ha sido todo para Cintia. Observen la serenidad de Sadi, de Lupita, de David, de Gabo y de Julián. Vamos, Lupita. Eres mi gaya. ¿Para quién será el collar de inmunidad individual? Los cinco Jaguares clavando la mirada en esas diminutas pelotas. Todos quieren estar a salvo después de tantas cosas que han sacudido a Survivor. Julián en problemas fue todo. Ha sido todo para Julián. Cuatro Jaguares de pie. El collar podría ser para Gabo, para David, para Lupita o para Sadi. Recordemos que Rogelio y Catalina están en el exilio por decisión de la propia tribu Jaguar. Hubo votación y ellos fueron enviados al exilio. No los veremos sino hasta el consejo tribal. Tanto Rogelio como Catalina estarán ya, desde ahora, en el juego de la extinción. Podría ser que en ese juego de la extinción hubiera tres Jaguares, en caso de que pierdan la prueba por la inmunidad grupal. En el consejo tribal tendrán que votar para sentenciar a un integrante más. ¿Estaría a salvo aquel sobreviviente que tenga el collar? Fue todo para Lupita. Esa pelota hizo contacto con su cuerpo, perdió el equilibrio. Buen esfuerzo, Lupita. Tres Jaguares de pie. En la pasada semana, Gabo fue quien se hizo acreedor al collar de inmunidad individual. Veremos si puede repetir por segunda semana. Ninguna parte del cuerpo puede tocar la estructura. Ten cuidado con ese brazo, Gabo. Extraordinaria labor de David, de Gabo y de Sadie. Sadie y David buscando por primera ocasión el collar de inmunidad individual. Lavando fuertemente los pies, Gabo, en esa estructura de madera. David decidió hacer la prueba con calzado. Sadie solo en calcetines. En todas las pruebas de inmunidad individual, Sadie ha luchado prácticamente hasta el final. Se ha quedado muy cerca de tener ese collar. en el collar. Veremos qué dicen David y Gabo. Acá es donde todo se torna mucho más complejo. Son pruebas muy difíciles. Tienen que ser. De por medio hay un collar de inmunidad. Muy preciado. Muy necesario. de pronto aparece una ráfaga de viento. Es un factor que deberán considerar. Vean cómo se mueve la camisa de Gabo. En cualquier momento subirá el nivel de dificultad. quien no tenga el collar está permanentemente en una zona de riesgo. Podría llegar en cualquier momento al juego de la extinción. Y eso lo sabe Cintia, Lupita, Santi, Cushao, Julián y Viridiana. Vuelve a lanzar esa estrategia que le conocimos en anteriores disputas. Gran labor de David. Gran labor de Sadi. Clavando todos los músculos, encontrando el equilibrio perfecto, la serenidad también, la respiración adecuada. Atención, jaguares, a mi señal. Deberán extender por completo el brazo. El brazo que sostiene esa base de madera. Ahora, brazo al frente y bien extendido. ha sido todo para David. El collar es para Gabo por segunda semana consecutiva. Cayó la pelota de Sadi y de esta forma Gabo vuelve a obtener el collar de inmunidad individual. ¡Vuelve! 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 Mucha atención, halcones y jaguares. Se viene un frente a frente. Quiero ver a los dos ganadores de esta prueba. David frente a Gabo. Los dos ya tienen su collar de inmunidad individual. Simplemente les estará esperando una ventaja especial. Mucha suerte, Gabo y David. Todo listo para este frente a frente entre los ganadores de los collares de inmunidad individual. Será muy interesante. Gabo y David. David y Gabo conocen la prueba a tomar posiciones. Mucha suerte a los dos. Se posicionan ya sobre esa endeble estructura. Han tomado ya la base de madera. Ahora a colocar esa pequeña pelota sobre la base. Y a mi señal de vamos comenzará entonces la prueba. Preparados. ¿Listos? ¡Vamos! Los dos expertos en equilibrio. después de un espectacular trabajo en sus respectivos duelos. Los dos ya tienen collar de inmunidad individual. No tienen nada, absolutamente nada de qué preocuparse en los siguientes días en Survivor México. Los veremos sí o sí en la semana 4. Como estatuas humanas. Gabo y David. dos collares consecutivos para Gabo. El primero para David en esta aventura. Conocen la prueba. vaya riesgo el que tuvo que tomar David con algún problema en el rostro. No sé si sudor, algún insecto, alio, cualquier movimiento en falso y esa pelota puede venirse abajo. Todo cuenta. si tuviéramos que encontrar el significado de serenidad, de calma. Aquí lo tienen. Equilibrio puro. Resistencia. Fuerza. De pronto una ráfaga de viento. Deberán tener mucho cuidado con la estabilidad de esa pequeña pelota. David eligió calzado para la prueba. Descalzo Gabo. Elección libre. Gabo con algunos problemas. ¿Y qué manera de volver a colocar en una buena posición esa pequeña pelota? Se movió de pronto para todos lados. Y lo hizo muy bien, Gabo. Logró recuperarse. Atención, Gabo y David. A mi señal. Deberán extender el brazo hacia adelante. Lo quiero bien extendido. Preparados. Listos. Ahora. El brazo al frente y bien extendido. ¡Vaya trabajo de ambos! Lo están haciendo de manera asombrosa. Frente a frente los dos ganadores del collar de inmunidad individual. Están jugando por una ventaja especial que les estará esperando en la jungla. Vuelve a recuperarse Gabo después de un instante de cierta crisis. clavando los pies en esa estructura. Se vuelve a mover la pequeña pelota. Apretando fuerte el puño Gabo y vuelve a sostener una vez más de buena manera esa estructura. Ha sido todo para Gabo el ganador. Es David de la tribu Alcón. Tendrá una ventaja especial. Felicidades David. Estarás en la jungla. Algo te estará esperando. Alcones y jaguares momento de ir a la ceremonia. Muy bien, jaguares y halcones una muy buena prueba. Muy bien, Gabo, segunda semana con collar de inmunidad individual. Felicidades, Gabo, gran trabajo. Puedes venir por tu collar. Te felicito, no tienes nada de qué preocuparte, Gabo. buen trabajo, bien hecho. Y también todo nuestro reconocimiento para David que se llevó los dos enfrentamientos también, David. Tienes collar de inmunidad individual. Felicidades, gran trabajo. Así queremos verte fuerte, sonriente, como tiene que ser en esta aventura Survivor México. Gabo, segundo collar consecutivo. ¿Cómo estás después de tanta turbulencia y horas tan difíciles? Mira nada más, encontraste un momento de serenidad y te llevas un collar. Primero que nada, Warrior, quiero decirte que esto se lo dedico a todos mis compañeros reporteros, porque apliqué la técnica del chacaleo que llevo practicando desde hace 12 años, que es entrevistar a los artistas de esta manera, 20 minutos aproximadamente sin poder mover. Creo que eso es lo que me dio mucho equilibrio y a mis papás también, que no le he dedicado absolutamente, creo que nada. Pero creo que ha sido un día de mucha tensión e incluso de sentimientos algo raros, pero finalmente sabe mi tribu que lo que hago, lo hago por el bien de ellos y que este reconocimiento al final del día es para cada uno de nosotros, por el esfuerzo de Lupita, de Misín, de todos los que están aquí y yo cada día gano más porque tengo que decirte que cada día creo más en mí, cada día creo menos en esa vocecita interior que me dice no puedes y empezó Yusef y luego vino mi Viri y luego vino Muisanti a ser parte de este cambio y creo que vamos muy bien. Gracias a Dios. Buen trabajo, Gabo. Y me gustó mucho la técnica, bien lo dices, del chacaleo. Existe, por supuesto, los que también somos reporteros, mantener el brazo bien estirado por una buena cantidad de minutos cuando tienes que entrevistar a alguien. Muy bien, Gabo. Buena técnica, te sirvió. Gracias, Gabo. David, felicidades, collar de inmunidad individual. Todo mi reconocimiento porque parecías una estatua, David. Qué bárbaro. ¿Cómo lo hiciste? ¿En qué te inspiraste? Hablaba, Gabo, de una técnica especial. ¿Cuál era tu técnica? ¿Cuál fue? ¿Te ayuda el ser bailarino? Lo sé, lo pregunto. Sí, guarreor. No, mi técnica fue diferente al chacaleo. Yo me enfoqué más en las piernas y en el abdomen y por ende como que el brazo nunca me dolió. Como que siempre estaba nada más enfocado en las piernas que no tambaleaban tanto y pues bueno, me sirvió traer el equilibrio en el abdomen todo el tiempo y mira, sirvió. Estabilidad, serenidad. Muy buen trabajo, David. Y recuerdo que en el último consejo tribal hubo un par de votos hacia ti. Recuerdo muy bien tu cara de asombro. Como que no sabías por qué, porque habían votado por ti dos integrantes de tu tribu. Mira ahora, aunque quieran votar por ti, no lo podrán hacer. Sí, tres al lado ya. Por tres semanas ya no van a poder. Estás a salvo. Felicidades, David. Muchas gracias, Marcos. ¡Bienvenido, bienvenido! Gracias.